¡Hola, queridos papis! ¡Majotel Lore y esto es... ¡Probando productos dinosauros! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues aún teníamos por ahí algo de la caja de noviembre, ¿vale? Que eran estos señas. Exacto. Son dinosauros, bizcochitos de brownie, 2.50. Dinosauros llegan al mundo de la pastelería con un concepto innovador y de placer saludable. Bizcochitos de brownie, el primer bizcochito infantil elaborado con harina 100% de legumbre y con doble sabor a chocolate. Pepitas en la masa y baño en la base. ¡Avorem! No te lo vas a creer. Bueno, el precio lo has dicho, ¿no? 2.50. Mira. Está troquelado. ¡Oh! Y así, ¡oh! ¡Existen de paquetillos! ¿Y por dentro está troquelado con dinosaurios? No, 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 no. Ay, perdón. No es troquelado. Cuando el profe pregunta y te la sabe. Después, cuando sales de clase, el viernes. ¿Puedes mirarlo mejor? Ve, ahora lo enseño. Ah, este ya lo ha traído. Cuando el profe dice hacer parejas y miras a tu bebé, 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 bebé. Best friend forever. Ah, exacto, vale. Cuando un youtuber lee tu comentario. Eh, y los otros ya están. Vale, y así es el... Nuestro helado. Eh, con todos los dinosaurios. Muy bien. Estaría con unos dibujos. Señado por dentro. Y lo que va detrás, no lo enseñamos. Bueno, en realidad este lo podría enseñar porque salió... ¿Y va detrás de qué? Sí, pues el juego que hay detrás. ¿Y qué es eso? Pues nada, aquí te dice... Encuentra los seis dinobes escondidos. Vale, como esto ya salió en uno de los vídeos de que era especial de juegos de... ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo irá? Coger pocos y pasar tiempos de alimentos promocionales. ¿Y salió este? Sí, ese ya ha salido. ¿Seguro? Ese sí es, sí. Ah, pero el juego aún sí. El juego, el juego. Ah, pero que la caja esta no la has enseñado. No, no, el juego, el juego. Ah, vale, vale. Bueno, pues vale. ¿Y qué hacemos? Probamos primero esto o enseñamos todo el resto? Va, probamos eso. Si no se... ¿No? ¿Cuálquiera, no? Cualquiera, va. Prueba tú uno y otro. A ver si son diferentes. ¿Habéis que cada uno? Sí, a ver qué forma sale, ¿no? A ver si sale de la misma forma que en el paquetillo. Oh, Dios, no. Dios. Vaya forma... Ah, vale. Más bien la forma está en el bizcocho. Por detrás la forma va bien poco. Vale, ahí a ver a ti que te ha salido. ¿Qué es lo que te ha dado como era? Sí, correcto. Vale, probamos. Vale. Tú te quedas con el mío, que es un morro de él. Toma. No. Bueno, está bueno, ¿no? Tiene pupitas de chocolate también. Está hecho con harina 100% de garbanzo. No se nota. Está bueno, está bueno. A ver, por cada 100 gramos tiene 446 kilocalorías, 28 gramos de grasas, de azúcares 24, de proteínas 7,2 y de sal 0,53. ¿Qué? Cada bizcochito son 30,5 gramos. Vale. De momento es mi primer puesto, Lore. Claro, si no has probado nada más. ¿Qué más? ¿Vamos con esto? Vale. Dinosaurios, huevos. Dinosaurios, huevos. Este también tiene un juego que ya salió en la parte primera de los juegos promocionales. Aquí va, ¿vale? Juegos de pasatiempo, no promocionales. Exacto. Abrimos, ¿no? Bueno, lo he comprado que les paro 1,45. Y te vienen con... 4 bolsitas. Te vienen 4 bolsitas. Me das las las pasas, ¿eh? Claro. Por cada 100 gramos tiene 464 kilocalorías, 20 gramos de grasas, de azúcares 26, de proteínas 5,5 y de sal 0,68. Bueno, pues es mucho, muy rollo las galletitas estas redonditas, pero en forma de huevo. Como si fueran... Chiscajoy. Chiscajoy, sí. Mini chiscajoy. Son minis. ¿Vamos a las unas? Mmm, está buena. A ver, la parto y la enseño. Y venían 4 paquetes. Vale, siguiente, ¿qué vamos a sacar ahora? Pues... Aquello que es diferente. Es diferente. Las normales. Vale. Pues ya la empezamos con galletas. Vale. Estas son las normales a un euro el pan. ¿Y dónde es? No sabes. Pues ya lo compran Chucholandia, creo. Vale, pues por cada 100 gramos tiene 478 kilocalorías, 18 gramos de grasas, de azúcares 20, de proteínas 5,7 y de sal 1,1. Y cada galleta son aproximadamente 10 gramos. Vienen en paquetes individuales de 3 galletas cada una. ¡Uh! ¿Y cuántos paquetes vienen en este? Con diferentes pomitas. Cuatro paquetes. Cuatro paquetes. Cuatro paquetes en total. Oh, 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 oh. Y esta viene rota. Oh, viene rota. Hay diferentes imágenes también. Claro. Estas son las de toda la vida. Sí. Vale. ¿Quieres probar mientras? Vale. Yo voy enseñando más imágenes. Oh. ¿Qué? ¿Estas blanduchorras? Sí. Pues si estás blanduchorras no te preocupes porque tengo otro paquete diferente. Vale. Entonces estas blanditas. ¿Este es el de la caja? Claro. El de la caja de... Creo que estas son más pequeñas. ¿Puede ser? No creo. ¿No? No. Lo que pasa es que ya está todo con Dino Caulio más... ¿Pero si era este? ¿Este? No. Bueno, si son más pequeñas, solo son un pelín más pequeñas. Sí, yo creo que son más pequeñas. Yo te lo dije. Ah, pues no. Pone 10 gramos. Están blanduchorras, como a mí me gustan. A mí no. ¿Y es lo mismo? Sí. Vale. Vale. Estas vienen en bolsitas de cuatro, ¿eh? No cuatro, no hay tres. Ah, vaya. Por eso yo creo que serán un poco menos, pero bueno. Bueno, vale. Pues bueno. ¿Mejor? Un poco más que sí. Es que las otras ya hace tiempo que las tengo. Ya. Está muy bien. Me recordaba un poco más dulces. No sé por qué. Vale. La parte de chlore la recordaba un poco más dulces. Aquí hemos probado en el canal las de sin azúcar. Y no me gustaron nada. Las cookies no. Eran como... Bueno, sin azúcar no eran. Y los azúcares añadidos. Claro, era para niños. Era porque mi primera galleta dinosaurio o algo así es. No, era como para quitar este y ponía azúcar. Oye, pero ¿qué era eso? Bueno. No lo hemos vuelto a sacar aquí porque como no me gustaron nada, porque lo voy a comprar. Vamos con las pequeñitas. Vamos con las pequeñitas. Para ver si son iguales. Primero las normales. Vale. Y no te enseño lo de detrás porque esto sí que vas a seguir en uno de los vídeos de próximamente. Vale, esto es entonces... Bueno, esto cambia entonces. Por cada 100 gramos son 477 kilocalorías, 18 gramos de grasas, de azúcares, tiene 23 de proteínas, 5,3 y de sal 0,95. Vale, y bueno, la de Family Cash a 0,95 o si no lo puedes comprar en cualquier otro sitio. Vienen en dos bolsitas. Oh. No, perdón, tres bolsitas. Tres bolsitas de estas, eh. Ojo, ojo, y a ver como son las minis. Y cada un poqu... No, no lo pone cada... ¿Cuánto es? Oh. Las minis son muy rollo... ¿Muy rollo qué? Esto, muy rollo esto. ¿Sí? Sí. Muy a cucharada, pues después lo abrimos ese y lo miramos. Vale, después abrimos ese y lo miramos. ¿Quieres probarlo? Sí, claro. También distintos modelitos de dinosaurios. ¿Eh? Ojo. Tiene diferente textura que la galleta. Sí. Sí. Vale. No está mal, ¿no? No. Probamos en la cucharada. Sí. Probamos en la cucharada de... Bueno, de normal, que no es de cacao, de cereales, ¿vale? Este tiene por cada 100 gramos... ¡Uh! ¿Lo mismo? 477 kilocalorías. Lo mismo. 18 gramos de grasas, de azúcares, 23 de proteínas, 5,3. Entonces, ¿será lo mismo? No sé, ¿será lo mismo? A lo mejor un pelín más grande, pero más o menos en tamaño es lo mismo, eh. ¿Pone cereales? Sí, es que pone cereales. El pequeño, el pequeño mejor, ¿no? Vale, el pequeño. Y este lo descartamos porque sabemos que es lo mismo. No, no. Eh... Bueno, esto es 2,19 en Carrefour. También tres paquetillos. Este, que es el de cacao, también es a 2,19 en Carrefour, ¿vale? Y... Y este, pues a 0,99, has dicho, ¿no? 0,95 en Fabricas. Ah, 0,95 en Fabricas. Vale, pues abrimos este. Vale, eh... ¡Hala! Abrimos este, vamos a ver. Y ese es el chocolate. ¿El chocolate? Ah, pues voy a decir. Por cada 100 gramos tiene 472 kilocalorías, 18 gramos de grasas, de azúcar, es 24, de proteínas 6,1 y de sal 0,65. ¿Qué te gustan más los de chocolate o los normales? ¿Qué te gustan más los de chocolate o los normales? A mí me gustan más los de chocolate, ¿vale? No, dejaré para ti. Pero para esta guano, ¿eh? Vale, vamos con las galletas que están cubiertas. Primero chocolate normal. Vale, chocolate con leche. ¿De estos ya está salido y todo? No, eso no ha salido de detrás, no lo puedes enseñar. No, no lo puedo enseñar. Carrefour, 2,29. Carrefour, 2,29. Bueno, enseño el paquetillo. Choco con leche. Carrefour, 2,29. Vale, vamos a entrar un montón de paquetes. Dos y dos, cuatro. Vamos a pasar. Ya no sé cuál es el cocho. Estará todo muy desastre porque si estaba por ahí. Ya lo ves. A ver. Mirad que le he puesto una nevera. Sí, ¿verdad? Hombre. Están apegados. Me dirás. Claro. Están apegados. Porque habrá sido verano, se habrá deshecho, se habrán apegados y a los inviernos. Se ha quedado medio... No ves, se ha deshecho un poco el chocolate. ¿O no son probables, Gloria? No lo sé. No lo sabemos. Están caducadas. Diría que no lo he visto. No. Pues voy a verlo. No, no. Estaba ahí. Siete de dos mil veintidós. ¿Sabes qué pasa? Que esto se habrá descongelado. El chocolate tiene grasa y se habrá hecho en dos fases. Pues si quieres intentamos ver qué mejor este es que ninguno. ¿Este? No. No. Lo pruebo yo, a ver si no me muero. Venga, pues pruébalo, a ver si no te muero. Va, lo pruebo yo solo para ver si no me muero. Como ya hace tiempo que lo tenía, pues vamos a ver. No. No cuela. ¿No cuela? No. Está muy bueno, ¿sabes? ¿Sí? A pesar de... Dame un trozo. Toma, pega. Está blandito. Sí. Yo hacía algo que no tenía porque también... Pues eso. No sabía dónde ponerlo. Lo tenía... Sí, está bueno. A mí me da un rebusto rari. ¿Sí? No sé. Pues lo tiraremos, Lore. He dicho lo que... No, no he dicho nada. ¿No lo pasas? ¿No lo pasas? ¿Ves abriendo este? Pues si acaso hay alguno que va a la pena. Por cada 100 gramos hay 493 kilocalorías, 22 gramos de grasas, de azúcares tiene 29, proteínas tiene 5,5 y de sal 0,93. Vale, vamos a ver. Este ya había comido ya alguna. Y ustedes están más o menos bien. Estas están bien. No ha pasado con meses. O no se nota tanto. O por lo menos no se nota. Es que claro, como se queda blanquito... También hay 8 paquetillos dentro. Y por cada 100 gramos tiene 508 kilocalorías, 22 gramos de grasas, de azúcar, de 31 ml de proteínas, 5,6 y de sal 0,75. ¿Eh? Mira, pues esto... El precio es diferente. ¿Ya lo has dicho? No he dicho nada yo. Bueno, pues ahora lo vemos. Bueno, y esta es chocolate blanco... 2,55. Jesús. Oh, 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 oh. Están tan buenas buenas. Por lo menos no están tan... Están buenas. Sí. A ver, vamos a ver. Para mí creo que ganan las normales, ¿eh? ¿Eh? Las normales. Después por algo diferente creo que voy a poner los huevos. Oh, segundo puesto. Esos a lo mejor sí que podría comprarlos. Tercer puesto por bueno, este, el del blanco. Oh, los del blanco. Y el quinto, los bizcochos. Lo demás... ¿Los cereales, no? ¿Cereales, no? No. Vale. Me gusta más la galleta. Primer puesto me quedaría... Bueno, si quieres los cereales están aquí. Pero como os he dicho que esto no ha salido, no sé qué. Vale. Bueno, primer puesto me quedaría con los bizcochos. ¿Qué? Están bastante buenos. Sí, yo los he notado bastante lechitos porque es... Es cacao. Pepitas de chocolate más cobertura de chocolate. Demasiado chocolate y brevo. Vale. Te tengo que decir que... Pero la punta a favor es que lo que es la harina de garbanzo no se nota. O sea, no hay un gusto aparte raro. Te tengo que decir, a ver... No, caduca más. No, no, no. Este es el 7 de 2022. Ya, no. Sí, ya lo sé. Pero pensaba... Era por si había comprado algunas mucho antes que otras. No, no. Está igual. Pero hasta julio no caduca. No. Vale, va. Sigamos. Mi primer puesto... Los bizcochitos. Los bizcochitos, ¿vale? Segundo puesto... Galletas cubiertas de chocolate. Galletas cubiertas de chocolate blanco. A ver, este lo dejaré por el dos porque exactamente el sabor... El sabor, pues... A ver, estaba... Me gustaba, no estaba mal, pero... Yo es que creo que ha hecho eso de que a lo mejor ha cogido calor, se ha deshecho el chocolate y la galleta ha perdido la... O sea, crujiente por eso. De todas maneras, el segundo trocito que he comido... Y el chocolate tenía un gustito extraño, sí. Eso, el segundo trocito que he cogido era un poquito extraño. Así que lo dejo por el dos. Tampoco quiero desmerecer nada. Así que lo dejo por el dos. No, me veo de estar buena. Eh, espera. Podemos probarla. Podemos probarla. Ah, pues... Porque también tengo el pack de un euro. Que a ver... Que caducan antes. Ah, ¿por qué? En abril. Bueno, pues a ver si están mejor. Va, vamos a ver, a ver si lo podemos probarla del todo, va. Pero son de chocolate, chocolate. Sí, mira, este está mejor. Ah, pues mira, prueba la otra. Están mejor. Están mejor, oye. Solo hay dos paquetes, ellos. Sí, solo hay dos paquetes. En el pack de un euro. Este lo compré en tucheladía. Oh, partido. Bueno, a ver... Podéis ver que están... Mejor. Algo bastante mejor. A ver... Mira, esta aún está mejor. Eh, ojo. No sé, no sé. Vamos a ver. Vale. Vale, me lo como todo. Vale, vamos a ver. Te he puesto... No, el chocolate con leche. Es el chocolate con leche. Vale. Cuarto puesto... Creo que me quedaría con las originales. Ahí. Las originales. Quinto puesto... Me quedaría... Con los cereales... Ah. Esos huevos. Con los huevos. Vale, quinto puesto los huevos. No me acordaba los huevos. Después están los blancos y los negros ahí. Sexto puesto. Los de chocolate. Los de cacao. Los de cacao. Los de cacao. Y séptimo puesto... A ver, gustadme. Me gustan todos, ¿vale? Pero bueno, ahí están todos. Vale, pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no sois que hay igual que suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos con nosotros en nuestras redes sociales y activad la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, dinosauritos! ¡Hasta luego, dinosauritos! ¡Ja, ja!